Así fue como el top número uno de México sacó la primera nuclear en Warzone. Ya, ya. Chico. No. Solo revive, Rivera. Solo revive, solo revive. Yo me quedo aquí. Quédate ahí? Quédate ahí? Quédate ahí? Te voy a matar. Come conmigo! Come conmigo! Come conmigo! Come conmigo, come conmigo! From the window! No, no. Yo me quedo aquí. Come conmigo! Come conmigo! Come conmigo! Rivera se ve abajo. Espérate por arriba, tú ve la bomba arriba, tú ve la bomba, chill Sí, chill, tú juega tú, juega tú Juega tú, juega tú, juega tú ¿Cuántos dice? ¿Va llegando un equipo, güey? Sí, ya sé Tira esta bomba, tira a la C Ganó ese a uno, ganó ese a uno Aquí, aquí, ven, te lo hago Ven la bomba, ven la bomba Aquí está, aquí está, aquí está Espera, tú juega, tú juega a GUNY No, justo en ese mito, a la A Món, po, món, po, món No, no, muchachosos Elena, etc Juega ya, juega, vete, vete Jueve ya vete 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 vaya vete tambien me pasado ya vete vete no kuede no me prehaz bolton Se hace como quiera Te hace como quiera i'm the fucking best bro i'm the fucking best como plante esa puta mierda hermanos